Capítulo 10. Medidas frente al coronavirus. Para la seguridad de quienes viajan en metro, hay que seguir una serie de medidas y recomendaciones puestas en marcha para hacer frente al coronavirus. Para acceder, Iván tendrá que llevar puesta la mascarilla y mantenerla en todo momento. Iván deberá ir siempre por la derecha. En algunas estaciones podrá encontrar flechas en el suelo que le indican por dónde debe ir. Verá señalizaciones en el suelo, paredes y caballetes que le recordarán la distancia de seguridad que deberá mantener con el resto de personas. Existen otras normas, como los ascensores, a los que sólo podrá entrar una persona. En los andenes habrá que distribuirse por todo el espacio para evitar contagios. En bancos de espera de los andenes encontraremos señales que nos indican la distancia de seguridad y dónde podemos sentarnos. Podría haber un control de aforo para que no entren demasiadas personas al metro, que se indicará con los carteles de aforo limitado o a través del personal de metro, que indicará si puede entrarse o no a una estación o a un tren. Iván utilizará como recomendación gel desinfectante de manos. Y recuerda, para viajar en metro es importante ir siempre pendiente de las señales, no correr y hacer caso a las indicaciones del personal que trabaja en metro.